¿Qué es la nueva reformación de diputados? ¿Y cómo interpretó? ¿Qué significó para usted que, bueno, de todos los diputados que estaban, usted sea la única que le dijeron va a ser candidata nuevamente, queremos que seas candidata otra vez, como para un nuevo mandato, ¿no? Queremos que sea candidata. Esa fue la propuesta. Yo, por supuesto, que lo acepté, porque tengo todavía muchísimos proyectos en la cola que quedaron, que creo que tengo que seguir luchando para que salgan. y lo tomé como un desafío más en mi carrera política con mucha responsabilidad, como todo lo que hago y bueno, no sé si como algo, como una recompensa quizás al trabajo que uno viene haciendo hace mucho tiempo recordemos que el año pasado sancionamos en la Cámara de Diputados una ley muy importante, que es la ley de paridad política bueno, que fue un proyecto mío, que lo presenté ni bien ingresé al Poder Legislativo y que me costó muchísimo, muchísimo trabajo muchísimo convencer a los demás de que era necesaria una ley importante yo creo que todo ese trabajo legislativo que uno hace no solo con la paridad, sino con otras cuestiones que a mí me interesan hicieron un camino en esa Cámara y hace de que bueno, hoy yo pueda ir por la reelección para seguir trabajando por más cosas para la gente Silvia, para que la conozcan un poco más usted fue funcionaria municipal también en Posadas hace unos cuantos años cuando era intendente Juan Manuel Juan Chirrazábal, ¿no es cierto? Sí, 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 fui directora de Acción Social trabajé mucho con la gente yo creo que estar en esos lugares es necesario tener vocación de servicio porque son lugares que si bien tienen un nombre, una dirección muchas veces no tenemos nada para dar más que acompañar a la gente más que estar al lado de la gente y tratar de llevar soluciones con muy poco entonces son lugares de aprendizajes importantes para las personas que trabajamos en política porque es el contacto directo con ellos a mí me tocó estar dos años en ese lugar donde tenía colas de gente que iban a verme todos los días y tenía muy poco para ofrecerles yo recuerdo que en esa época yo estaba en el segundo piso de la municipalidad ¿Qué año fue ese? Eso fue en el 2000... ¿2000? Etapa que estábamos entrando en una crisis profunda Sí, 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 fue así 1999, 2000, sí, sí, fue en esa época más o menos y bueno, en esa época iba la gente a pedirme era atender uno tras otro desde que ingresaba a la oficina hasta que salía y se armaba la cola de gente y en una oportunidad una señora se me desmaya al llegar al escritorio y me di cuenta de que esa señora había venido caminando desde Villa Cabello a verme a mí a que le dé una solución sin haber comido a la noche y sin haber desayunado al otro día entonces desde ese día se hizo en la municipalidad un mate cocido para toda la gente que iba con facturas y lo que podíamos o sea que yo creo que primero las personas que están en lugares así tienen que tener vocación, sentimiento y ganas de estar y a veces ir a trabajar en esos lugares por el mismo sueldo pero mucho más porque yo ya era empleada desde la cámara y fui a trabajar por el mismo salario pero trabajaba más días porque trabajábamos sábado, domingo estábamos en constante política por decirlo de alguna manera porque hay que estar todo el día las 24 horas y eso demanda, bueno que uno tenga ganas de hacerlo primero siempre me aboqué a la parte social porque me gusta yo nací en cuna peronista ya en una unidad básica entonces para mí eso es normal después seguí trabajando por decisión propia con las mujeres hace ya muchos años que trabajo con mujeres 12 años que decidí hacerlo antes de todo este movimiento feminista yo creo que vi que era necesario que nosotras podamos estar en los lugares por nuestra capacidad por nuestra por todo lo que sabemos hacer las mujeres y que muchas veces somos prejuzgadas sobre todo por el hecho de que nos dicen que no sabemos que no queremos que no podemos y sin embargo la mujer quiere, puede y necesita desarrollarse y necesita oportunidades y muchas veces esas oportunidades se las puede dar otra mujer porque se pone a la par de esa mujer se pone en la piel de la otra mujer que está necesitando cosas y que tiene mucho para dar tenemos muchísimas mujeres en la provincia de Misiones con un título bajo el brazo que tienen muchísimas ganas de desarrollarse y no hay oportunidades entonces ahí donde la otra mujer que hoy gracias a una ley va a ocupar lugares de decisión yo creo que va a tener esa perspectiva esa mirada de mujer y nos vamos a solidarizar con las demás mujeres y vamos a trabajar para ellas justamente este trabajo para y con las mujeres le valió bueno que haya hombres que la ataquen inclusive mediáticamente también recibió ataques de sus pares legisladores o no Silvia? no que sepa no que sepa no yo creo que en la cámara hemos trabajado con muchísimo respeto entre todos además yo soy una mujer que que no permito esas cosas y si si lo hubiese escuchado no lo hubiese permitido dejado pasar claro es más cuando la atacan alguna otra compañera por más que sea el partido que sea yo ya me pongo enseguida en el lugar de esa mujer y algo digo porque está en mi esencia decirlo no callarme no naturalizar el ataque hacia una mujer así sea en broma porque si dejamos pasar muchas cosas en broma después eso se agranda entonces yo creo que exportar desde el vamos he recibido sí ataques periodísticos ya hace un año y medio de un locutor radial de la zona con el cual tengo una denuncia dos denuncias por calumnias por por haber dicho cosas que que no corresponden y que yo no naturalizo y que que aunque me cueste todo el tiempo de mi vida yo voy a seguir insistiendo con que sea justicia porque yo creo que las mujeres no nos tenemos que callar las mujeres no debemos permitir que nos digan cosas que no son y que se metan con nuestra vida privada porque se podrán meter con mi función mi función pública que eso sí me interesa que la gente me critique si necesita hacerlo porque yo creo que desde las críticas podemos construir muchas cosas pero ya con la vida privada de las personas y de manera maliciosa nadie tiene derecho porque más a través de una radio donde el daño se vuelve más grande porque es exponencial lo que pueda decir una persona yo creo que no se merece nadie pasar por esa situación y le vamos a dar un freno le vamos a dar un freno porque yo confío en la justicia confío en mi abogado y confío en mí sobre todo que no voy a bajar los brazos hasta que la persona que me ataca que me atacó pueda sentarse en un banquillo y me pida disculpas como corresponde Silvia decía usted recién fue autora de la ley de paridad allí en la Cámara de Diputados que es exclusivamente para el ámbito legislativo ¿no es cierto? la ley ¿cree posible que eso se pueda extender a los otros poderes del Estado? yo creo que sí hay muchos lugares vedados aún para la mujer como los ámbitos judicial el ejecutivo como los sindicatos como los ámbitos empresariales sociales hay muchos lugares que todavía nosotras tenemos que salir a conquistar empezamos por un lugar muy importante que es el legislativo concejales convencionales y diputados o sea son lugares claves donde la mujer no puede dejar de estar y de ahí en más yo creo que vendrá lo demás también yo hablo mucho de la paridad en la vida porque iniciamos por lo que es la política pero también está la paridad en la casa desde ahí y nace todo porque hoy las chicas de hoy de poner 18 a 20 años 23 años ya naturalizan la paridad para ellas no es normal que no sea paritaria la cosa ya con los novios te das cuenta que tienen otro trato y los hijos de uno el varón ya no se queda mirando la tele en la casa mientras la la hija mujer lava los platos sino que ya hay una cuestión de paridad un día uno un día al otro pero depende mucho de nosotros de nuestra cultura nosotros tenemos una cultura arraigada que hay que romper con eso pero ella pertenece al pasado yo creo que el presente está cambiando la política está cambiando y las mujeres avanzamos junto a ese cambio positivo que nos lleva a una sociedad igualitaria y de pares porque nos hemos encontrado en todo el camino con muchísimos prejuicios que estaban instalados en la sociedad y tuvimos que ir sorteando eso tuvimos que atravesar ese camino y no fue fácil porque desde hace mucho tiempo que la mujer nació en una sociedad donde la balanza pesaba más para el hombre las mujeres no podíamos votar era difícil para nosotras trabajar hasta nos negaron la posibilidad de estudiar hace mucho tiempo y tras nuestras luchas pudimos votar conseguimos importantes leyes para las mujeres conseguimos el cupo femenino en el 91 y hoy estamos frente a una ley que viene de alguna manera a enmendar todas esas injusticias para con nosotras que es la ley de paridad exacto una última sobre ese mismo tema la semana que terminó hemos tenido la visita de Silvana Labat que es la titular del Instituto Provincial de Estadísticas de Censos nos decía que han hecho un estudio que confirma que en misiones la brecha salarial entre el hombre y la mujer es inclusive mucho más alta que lo que ocurre en el resto del país si en el país es 25% la brecha en misiones es 35 o más el hombre gana 35% más que la mujer a pesar de trabajar en el mismo lugar con las mismas responsabilidades ¿cómo se puede cambiar eso? eso es algo que bueno uno no se termina de explicar que por qué la mujer tiene que ganar menos que el hombre por igual trabajo son desigualdades que nosotras venimos hablando hace mucho tiempo desigualdades que sufren las mujeres y que nosotras tenemos que terminar de erradicar porque de eso se trata la paridad vivir en una sociedad de pares con iguales condiciones e iguales oportunidades y tiene mucho que ver la cultura el hecho de que la mujer bueno no sirve para otra cosa más que para estar en la casa para cuidar a los hijos le dan puestos de menor importancia a la mujer hay lugares donde la mujer tranquilamente podría ser una gerenta sin embargo la ponen en un lugar administrativo con menor rango y quizás ella es la que hace las mayores cosas lo mismo pasa en la política cuando nosotros decíamos de que la mujer siempre estaba en la vida política era la que iba convencía porque la mujer es muy convencida de lo que hace entonces sale a convencer y los descargos se los llegaban los otros los hombres y todo tiene que ver con todo y yo siempre hago esa comparación que me parece que cambiar ya desde el BAMO con la paridad desde tu casa va a ir cambiando todo y tenemos que seguir luchando obviamente tenemos que seguir diciendo lo que pasa porque también tenemos una cuestión importante que es la violencia hacia la mujer que nosotros como provincia lamentablemente estamos terceras a nivel país y si nosotras no trabajamos por nosotras si nosotras no decimos lo que pasa no vamos a poder solucionar y si nosotras no somos llamadas a la construcción de las soluciones no se va a solucionar o sea nosotros tenemos que estar ahí para decir lo que pasa para ponernos en la piel de las demás mujeres y ser sororas entre nosotras y ayudarnos a seguir creciendo no queremos más que los hombres nosotras queremos lo mismo nada más o sea que eso no se tiene que interpretar que este movimiento de mujeres hoy quiere sobrepasar a nuestro compañero varón sino que nosotras queremos vivir en una sociedad de pares lo que les corresponde a los hombres también le corresponde a las mujeres no tiene por qué haber una balanza que se incline más para un lado Diputada si bien son épocas distintas la que usted le tocó estar al frente de acción social y decía notaba como se incrementaban los pedidos de asistencia y demás porque estábamos ahí a punto de llegar a esa gran crisis del 2001 ¿nota que se está por dar o que se esté dando alguna situación similar hoy en la Argentina como consecuencia de las políticas equivocadas que se han tomado desde el gobierno nacional en lo que hace la economía? Sí totalmente me hace recordar y mucho a esa época porque hoy en día la gente la está pasando mal o te vas a un barrio de la ciudad de Posadas para no ir tan lejos y te das cuenta de que la gente hoy está buscando comedores para que sus hijos vayan a comer chicos que no iban a los comedores y los padres mismos también necesitan hoy de los comedores tienen necesidades urgentes como son las necesidades básicas que están insatisfechas como el hecho de que muchos chicos no tengan el uniforme para ir a la escuela no tengan zapatos para ir a la escuela los útiles cosas esenciales que antes lo tenían y que hoy no lo tienen y decir bueno poder llevarla a mi hija a danza llevarle al varón a un club para practicar deporte ya son cosas imposibles y son un lujo y eso da tristeza porque hoy la gente está buscando su economía su mejor economía porque todo sube todo sube menos los sueldos y entonces se encuentran en una situación realmente desesperante vos te vas a los supermercados y te encontrás con gente que está con la calculadora que está con la listita y los carritos vienen vacíos porque se lleva lo imprescindible y esta es la sensación es lo que uno ve lo que uno palpa y que hay una desesperación muy grande de conseguir trabajo el que no tiene y del que tiene un trabajo de no perderlo o sea estamos mal si antes para nosotras las mujeres era en épocas buenas era muy difícil teníamos que salir a demostrar el triple que podíamos conseguir un trabajo que valía la pena contratarnos hoy con esta crisis nacional en la cual estamos inmersos es imposible o sea que yo creo que las oportunidades disminuyeron para todos y sobre todo para las mujeres